Bienvenidos de nuevo al canal les está hablando Naomi, espero que se encuentren super extremadamente bien el día de hoy, estoy grabando el intro con mi teléfono pero el resto del video está en cámara just in case el video de hoy va a ser el look de maquillaje que me hice para mi día de cumpleaños hoy 22 de febrero de 2017, cumplo 18 años y estoy bien emocionada por hacerles este video del maquillaje que me hice y creo, no estoy segura, pero creo que se me olvidó grabarles como que mi outfit y pelo como terminaron pero me tomé una foto así que se las voy a enseñar todas esas fotos, se las voy a poner también en clip del final y bueno, no les voy a hacer otro así que si les gustó este video no se olviden darle like y suscribirse al canal para que estén pendientes de más videos y nos veremos próximamente, bye Para mi maquillaje de cumpleaños voy a empezar utilizando mi ELF Pencil Brow en el color Natural Brown primero voy a prender mis cejas y luego les voy a pasar el área del pincel para dibujar mis cejas y rellenarlas y pintarlas de una forma bien linda ya luego de esto voy a pasar a aplicar mi Clear Gel de Wet n' Huevo que es para las cejas para setearlas en su sitio y que no se muevan durante el día ahora voy a pasar a utilizar mi primer de Urban Decay en el color original y lo voy a aplicar en mi párpado y en mi ojo y voy a pasar a esta paleta de Starry Cosmetics, voy a poner el color amarillo mate de esa paleta y lo voy a comenzar aplicando en mi crease para que la transición sea un poco más sencilla luego voy a pasar a esta nueva paleta y voy a tomar los colores chinitas o anaranjados y lo voy a aplicar otra vez en el crease y ahora paso a esta paleta de sombras y voy a coger el color que es como rojo vino y lo voy a aplicar en todos los crease y voy a ir building it up hasta que se ponga un poco más oscuro de lo que originalmente se ve porque puedes build it, puedes se ponga el producto hasta que llegue al color deseado o a la pigmentación deseada vuelvo a esta paleta y cojo este color de ahí y lo aplico encima del crease del rojito que ya tenía para hacerlo un poquito más de color oscuro y voy a pasar a tomarse el concealer de cover girl y voy a cortar mi crease entonces utilizo esta técnica que es que mira hacia arriba vas a ver hasta donde llega tu parpado cuando mira arriba y así no se dañe cuando estés aplicando sombra el crease ni nada así por el estilo y es una técnica que me gusta utilizar y es súper fácil y es como que súper súper bueno para cuando quieres cortar el crease luego de esto voy a pasar a la misma paleta que estaba utilizando y aplico un poco de sombra blanca encima para setear todo ese concealer luego de esto paso a mi paleta de shi and say record es el secular que es shimmering o brillante y lo aplico en todo mi parpado para que se denote un poco más luego voy a volver a la misma paleta que estaba utilizando ahorita y voy a poner ese color anaranjado como con brillitos y lo voy a aplicar en todo mi párpado para que brigue un poco más pero todavía no estaba llegando el color deseado que yo quería lo primero que hice fue que lo briqué solamente en el centro porque pensé que solamente me iba a quedar siendo en el centro pero luego pues como que lo pensé bien y me gustaba más como si iba a ver en todo el párpado así que pues ya después lo sigo aplicando y es súper solo de la historia ahora voy a pasar a utilizar esta paleta de Wet n Wild y voy a usar el color dorado de ahí lo voy a aplicar con una brocha plana primero en el centro como les dije pero ya luego pues me fui también a los lados y lo apliqué en todo mi párpado móvil y miren esa horita de gatitas súper cute me encantan y me costaron como un dólar por internet y quiero pedir más porque son súper bellas y súper cómodas ahora voy a aplicar un poco de liner pero no voy a hacer wings simplemente voy a hacer un liner con la forma de mi roya y este es el liner Bombshell de Cover Pearl ahora vuelvo a la paleta de Wet n Wild y voy a coger el color amarillito blanco de ahí y lo voy a aplicar debajo de mi ceja para iluminarla luego de esto me apliqué pestañas y me puse la de Real Mascara para abrir las pestañas postizas con mi pestaña verde ahora paso a aplicar este primer que se supone que matifica mi cara y es como de silicona o al menos se siente así y pues sí luego paso a este concealer de ELF que se supone que es un Coral así que es la primera vez que lo estoy utilizando y lo estoy poniendo justo debajo de mi ojo ya que tiene una ojera súper grande y pues para que no se notaran durante el día le puse ese concealer ahí de lado y también en algunas actividades que me habían salido en la noche que no se me enroqué para cubrirlas y que no se vean durante el día ahora la voy a como quede setear en mi cara por así decirlo sorry, tosí vamos a limpiar esa sombra ahora me voy a aplicar mi base de Black Radiant en el color Butterscotch y con esa misma poquita la voy a aplicar por toda mi cara que es esparceló esparceló y básicamente lo voy a esparcir por mi cara para que pues mi cara si me acuerdo de nuevo y me empecé arrepentirla me voy a hacer concealer primero yo nunca me voy a poder conseguir primero pero pues pensé que esto iba a ser esto es un señor y va a ser una textura diferente whatever el punto es que siempre voy a hacer concealer después de la base o sea me cubrió bastante bien pero ahora paso a pegar mi concealer fit me de Maybelline en mi color tip debajo de mis ojeras y en mi frente y en mi barbilla y en mi nariz ahora paso a aplicarme un polvo translúcido también de Covergirl en toda mi cara para sentir el maquillaje para que dure y no me había dado cuenta que quedaba un punto ahí de polvo hasta que terminé de grabar y me di cuenta en el espejo so me disculpen por eso aquí estoy en busca de mi dancer y no se porque me olvidé de cortar eso so I'm sorry que no estoy usando esa paleta que les acabo de enseñar con esto porque tampoco encontraba mi brocha de bronzer y después no me gustó y no intenté arreglar con una brocha y me la fundó un blue pero al final pues logré terminar con bronzer que se viera decente y luego me lo arreglé y se me olvidó grabarles la parte de highlight así que solamente le pueden enseñar la paleta que es la mocha de Anastasia Release porque pensé que la había grabado pero se me había olvidado y bueno básicamente se me olvidó grabar mi outfit pero aquí les voy a enseñar fotos de mi outfit fue un traje con unos zapatos marrones que me encantan fue un traje color este salmoncito que es como tubito en los brazos con unas bolseras y un collar largo y una bandada diadema slash diadema dorada y me amarré el pelo para atrás y bueno básicamente se fue mi outfit y mi maquillaje por el día de mi cumpleaños y tengan un buen día, bye! bye!